Y sigue marcando la diferencia el alegrón de la mañana, hoy conversando como se hace habitual con el doctor Javier Carballo, quien es el subdirector de asistencia médica en Sandino, para darnos a conocer cómo amanecimos hoy. Buenos días, doctor. Buenos días, Noemí. Muy buenos días también para las amigas y amigos que cada mañana nos acompañan en este programa. Y como siempre, también un saludo para los compañeros de tu cabina. Bueno, pues hoy, ¿cómo amanecimos? Bueno, hoy miércoles 3 de marzo, Sandino amanece sin casos confirmados. Pero no quiere decir que no estemos en una situación muy compleja, ya que tenemos algunos casos que están dando destellos que pueden venir confirmados en las próximas horas. Por ejemplo, estamos esperando la confirmación de 4 PCR. Estos 4 PCR son 3 de ellos provenientes del último foco. Recordemos que el día domingo, el primer foco que estaba abierto acá en Sandino, en el casco urbano, en la zona P, donde teníamos un caso confirmado, dio 3 más. Sí, son 3 pacientes más que dio este mismo foco. Y ahora tenemos 3 más a confirmar, que son de contactos todos de estas mismas personas, madre, hijo y esposa del mismo foco este. Que bueno, en las próximas horas, ya quizás hoy o mañana, debe ser hoy, ya debemos tener la confirmación de estas 3 personas. Y un cuarto caso, también que es del Consejo Poblador de Las Martinas, que ahí voy a referirme un momento para, bueno, quizás aliviar un poco las tensiones que están circulando por el Consejo Poblador de Manuel Lazo y también del Consejo Poblador de Las Martinas. Además, en días atrás, es decir, la semana anterior, hubo dos pacientes, hermanos, uno de ellos ingresaron en el Aves Santa María y la hermana lo acompañó. Estos dos pacientes viajaron el miércoles pasado en la boda de los enfermos de Manuel Lazo, en el Medibus, el día miércoles, porque fueron dados de alta, uno de ellos. Y bueno, el jueves se le hizo un PCR, un test rápido, el cual resultó positivo. Bueno, en el día de ayer, la acompañante, la hermana del señor, del muchacho, no dio positivo al PCR, pero bueno, él está en esperas del resultado del PCR. Es decir, también el día de ayer, el Manuel Lazo, bueno, la enfermera que trabaja en el Medibus, otra enfermera más que viajaba ese miércoles, y un paciente más, también dieron positivos al test rápido. Es decir, que al parecer, ese Medibus, esa guagua enfermos, tiene problemas, ¿no? Y bueno, aislamos todo, por base de datos, por listado nominal, todos los pacientes que viajaron ese miércoles y el viernes también, ya que pueden ser contactos de estos casos, quizás vengan algunos positivos, y se aislaron todos estos pacientes con todos sus familiares de estos casos que dio el test rápido confirmado. Hasta el momento, 9.000, no tenemos casos confirmados en el día de hoy, pero sí tenemos ya probabilidades, destellos, de que Sandino se pueda estar complicando en los próximos días, ya que estamos esperando la confirmación de 4 PCR, y tenemos 3 test rápidos también positivos a la enfermedad. Al mismo tiempo, por ejemplo, en Pinar de Río, en la Unidad Militar 4600, los muchachos que están pasando el servicio, dos de ellos ya de nuestro municipio, también están enfermos. Pero bueno, su fuente de contaminación no fue acá en el municipio, fue en la propia unidad. Yo alerto a los papás, a las mamás que están viajando, a llevarle los alimentos, o sea, a hacer visitas a esta unidad, por favor, restringir un poco más estas visitas a esta unidad, ya que ya hay un brote, y hay mucha virulencia, hay mucha contaminación en esta unidad. Muchos, muchos muchachos que están pasando el servicio, se nos han contaminado, aunque no nos cuenten el municipio, porque realmente son casos que no se enferman en nuestro municipio, pero sí repercuten acá de forma indirecta, porque los papás están yendo a estas unidades militares también a visitar a estos muchachos allá, a llevarles comida, como es normal, pero bueno, no son tiempos de esto. A pesar de que estuvimos indagando en el sistema de visitas de esta unidad, y creo que no tienen mucho contacto, o casi ninguno, con estos reclutas que están ahí cruzando la previa. No, allí la entrada está muy restringida. No se permite, porque nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el coronel, y nos decía que habían prohibido terminantemente la presencia de familiares en la unidad. Así que por eso no van a tener problemas. Sí, ya estuvimos ayer indagando como el sistema de visitas allí, y creo que realmente no tienen mucho contacto con estos reclutas, pero igual es importante limitar un poco más la entrada a Pinar de Río. A pesar de que, bueno, que no tan solo la unidad, sino también la entrada a Pinar de Río, porque Pinar de Río cada día se nos está complicando mucho más como provincia, como provincia. Hoy estamos recibiendo acá en el centro de aislamiento que vamos posiblemente a aperturar la 10, es decir, la Rafael Ferro, con 130 pacientes de Consolación del Sur, del municipio de Consolación del Sur, ya que este municipio se complicó en el día de ayer, y los contactos de estos casos confirmados no tienen capacidad en la provincia para ponerlos, y posiblemente hoy los traigan para Sandinos. Son alrededor de 130 personas, contactos de casos positivos de Consolación del Sur. Es decir, ya estamos viendo cómo se está complicando la provincia, y bueno, es importante seguir cuidándonos, seguir definiendo bien los permisos para ir a Pinar de Río o a otras provincias, ya que el país también sigue complicado. Por lo demás, no tenemos atraso con los PCR, solo, bueno, esperando la confirmación de estos cuatro pacientes que ya deben estar llegando hoy o mañana. En el día de ayer se levantaron también 13 casos sospechosos, pero bueno, todos afortunadamente con el test rápido negativo. También, bueno, algo positivo, una muy buena donación de sangre en Bolívar, con 25 donaciones de sangre. Y bueno, así las cosas, Noemí, es decir, ya hasta el momento el municipio acumula 24 casos confirmados, cuatro de ellos son importados. Tenemos ya 20 pacientes que en lo que va de año que ya están de alta clínica. Tenemos cuatro casos activos en Pinar de Río con una buena evolución médica. Es decir, tienen un buen desempeño en su evolución clínica, no tienen ninguna complicación. Hemos tenido en lo que va de año 12 focos, 11 cerrados y un foco activo. Y bueno, esperando entonces qué va a pasar en esta semana. Pero bueno, hasta el momento, hoy, no tenemos casos confirmados. Bueno, pues una noticia alentadora para los andinenses de no tener casos confirmados a la COVID-19, pero se espera la confirmación de cuatro PCRs. 130 pacientes entran hoy al centro de aislamiento. Rafael Ferro Macías, del municipio Consolación del Sur. No hay atrasos en los PCR, que es una noticia para nosotros, solo lo que estamos esperando, los cuatro PCR. Hay 13 sospechosos con los test rápidos negativos. 24 casos positivos en lo que va de año. Cuatro hay activos en Pinar del Río con una buena evolución médica. Así que muchísimas gracias al doctor Javier Carballo. Recuerden siempre utilizar las medidas que orienta el Consejo de Defensa, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento social. Son acciones fundamentales que, si las realizamos, no tendremos derecho a contagiarnos con la COVID-19. Así que muchísimas gracias al doctor Javier Carballo, subdirector de asistencia médica en Sandino, por la información para nuestra emisora.